Literatura de película Víctor Hugo nació en Tours el 26 de febrero de 1802. Tuvo una infancia difícil. A muy temprana edad mostró una extraordinaria vocación literaria. En 1862 publica Los Miserables, novela a la que dedicamos hoy nuestra atención. Leyendo sus páginas nos sumergimos en una trama magistralmente desarrollada, plagada de personajes marginales, verdugos, malvados y víctimas intentando sobrevivir en una Francia que enmarca y refleja un contexto histórico hostil y despiadado. Los Miserables es una novela de denuncia social y además de defensa del oprimido. Las víctimas exigen justicia, pero una y otra vez comprueban que la sociedad los empuja a delintir sin otra alternativa. El propio autor ya aseguró que, abre comillas, el culpable no es aquel que comete el delito, sino quien instaura las condiciones para que éste sea cometido. Cierra comillas. Página tras página nos encontramos con profundas consideraciones filosóficas, sociales y políticas, expresadas en un exquisito ejercicio estilístico. Es la voz, el grito de los desheredados sociales a los que el autor les muestra una posible solución redentora a todas las penurias descritas minuciosamente de sus indignas e inhumanas condiciones de vida. Esta novela ha tenido varias adaptaciones a distintos formatos, películas, musicales, series, telenovelas, miniseries y en animación. De las primeras páginas de esta joya de la literatura universal, leeremos unos párrafos en los que se describe el talante cercano, empático y generoso del obispo de Diñé, Monseñor Bienvenido Mirel. En una ocasión llegó a Sanéz, una vieja ciudad episcopal a lomos de un burro. Su bolsa, harto flaca en aquel entonces, no le permitía otra montura. Salió el alcalde a recibirle y miró el escandalizado al verle apearse de su asma. Algunas personas se rieron. Señor alcalde, dijo el obispo, y vosotros, señores regidores, bien conozco lo que os sorprende. ¿Creéis que es demasiado orgullo en un pobre sacerdote presentarse a caballo en una cabalgadura que fuera de Jesucristo? Pero creed que por necesidad lo hice, no por vanidad. En estos viajes era indulgente y piadoso, y predicaba menos que conversaba. Nunca iba a buscar muy lejos sus argumentos ni los modelos que solía citar. A los habitantes de un país le señalaba el ejemplo del país vecino, en los lugares donde había poca caridad para los pobres, decía, Ves a los de Brianzón. Han otorgado a los pobres, a las viudas y a los huérfanos, el derecho de segar sus campos tres días antes de lo que los demás. Le reconstruyen gratuitamente sus casas cuando amenazan ruina. Es aquel un país bendito de Dios. Durante todo un siglo no se ha cometido una muerte violenta. En las aldeas cuyos habitantes eran perezosos, decía, Ves a los de Embrún. Si en tiempos de la recolección un padre de familia tiene a sus hijos en el ejército y a sus hijas sirviendo en la ciudad y está enfermo e impedido, el párroco les recomienda desde el púlpito a sus con vecinos y el domingo, al acabar la misa, todos los vecinos de la aldea, hombres, mujeres y niños, van al campo del pobre para hacerle su siega y llevan la paja y el grano a sus trojes y graneros. En la comarca donde reinaba la manía de los pleitos y donde los arrendatarios se arruinaban con el papel sellado, solía decir, Mirad la gente del Valle de Queirás. Son unas tres mil almas, pero viven como si aquello fuera una pequeña república. Allí no se conocen ni el juez ni el alguacil. El alcalde lo soluciona todo. Reparte la contribución, tasa la cuota de cada uno a conciencia, juzga gratis las diferencias, dicta los fallos sin costas y se le obedece porque es un hombre justo y respetado. En las aldeas donde no había maestro, ni quien enseñase, les ponía el ejemplo de los de Queirás. ¿Sabéis lo que hacen? Como un pequeño pueblo de 15 o 20 casas no puede costear un maestro, tienen maestros de escuela pagados por todo el valle, los cuales recorren las aldeas, pasando ocho días en cada una y enseñando de este modo. Estos maestros van a las ferias, yo los he visto. Se les conoce por las plumas de escribir que llevan en los sombreros. Los que enseñan solo a leer, escribir y contar llevan dos plumas. Los que además de este enseñan latín llevan tres plumas. Estos son los sabios, pero qué vergüenza ser ignorantes. Haced todo lo posible por imitar a los de Queirás. Hablaba así grave y paternalmente, a falta de ejemplos inventaba parábolas. Iba derecho al fin que se proponía, con poca frase y muchas imágenes, que era la elocuencia misma de Jesús, convencida y convincente. Su conversación era afable y agravada. Cuando reía, era su risa la de un escolar. La señora Magular le llamaba siempre vuestra grandeza. Un día se levantó de un sillón y fue a la habitación en busca de un libro. Estaba éste en una de las estancias más altas de la biblioteca. Y como el obispo era de corta estatura, no pudo alcanzarlo. Señora Magular dijo, traedme una silla porque mi grandeza no alcanza a esa estantería. Una vez pedía para los pobres en una de las tertulias de la ciudad. Hallábase allí el marqués de Champtercier, viejo, rico y avaro, el cual había encontrado medio de ser a la vez ultra realista y ultra volteriano. El obispo al llegar a él le cogió del brazo. Señor marqués, le dijo, es menester que me deis algo para los pobres. El marqués se volvió y le replicó bruscamente, monseñor, yo tengo mis pobres. Pues dádmelos, le contestó el obispo.